Claro, lo que pasó es de la perna, no me supo Grrrr Te lo juro Te lo juro ¿Quieres hablar? Buen, buen ¿Quieres hablar? No, bro Estúpido Te lo juro Yo, yo, yo Ey, ey, ey Mujeres, estos chicos, me quieren matar, les tiro Disparo, bala Quieres volar Chicos, sus putas ni se crearon en el trap Tengo una bolica, muy linda La amiga me quiere mamar Tengo mi trama en el bando, no coja el teléfono Si eres chota, you pala, que sabe no Tengo mi ganga aquí, estamos real Y las pistolas tallaron Mi mexicana de Guadalajara me traje El pato le tío está buena, mucha marihuana La pone bellaca, antes no quería, ahora se pega Muchachas, chicas, chicas, se ponen a frontear Hasta terminar los venidos Son mentiras, pero es la verdad Casi no hay más real Ahora tengo millones de putas Pero me envenenan Sé que ninguna me quieren amar Por eso no hay venana Ven acá, venden es bad, bad girl Gotta be 12 cylinder You know I like the black hair Ven acá, no te asustes Ven acá, sola y la baby Te gusta mi swag, baby Te gusta mi swag Ven acá, venden es bad, black girl Gotta be 12 cylinder You know I like the black hair Hey, yeah Corremos las pistas con carro Mercedes Te moto encima, te llamo mi piel Te gusta tu pelo, tu culo te aquee Tu cuerpo modelo, lo robo en tres Te llevo pa casa, te pongo en la cama Después te lo como yo, te explote Stalin y yo caminamos en zinc El choco en las manos, estamos ta team Oh yeah, hey Venimos tirando el joseo Las putas haciendo el meneo Yo sé que estos cabrones tienen deseo De haberme tirado, pero no los veo Seguimos paraguas, cojones sin miedo Si quieren problemas, llame y le procedo No ronquen de calle, no vienen del ghetto Hey, hey ¿Cómo así que vienes a afrontar mi cabrón? Yo que vengo desde el maleantón Globetas hay todas de alta presión Tu puta me llama pa' hacerle un trizón La amiga esta heavy, no uso protección Si uno lo le llama, corto en la pichola Las dos ta' aficion, me mando en el pichola La baby le gusta como la chicho Dice que ella no vendrá con capricho Se quita la ropa y se queda en panty Tiene un culo que mami está fracantí Dice que conmigo se va de gira Cuando está conmigo el novio se olvida A mí no me gusta la despedida Su amiga ya son poco parecida A Stalin no le gusta la despedida La amiga ya son poco parecida Si tú quieres yo te llevo pa' mi gira Come through one more time, girl Blanca, brin' it's back, black girl Gotta be 12, sender You know I like your black hair Blanca, no te asusta, blanca Soy la ira, baby Te gusta mi swag, baby Te gusta mi swag, girl Come through one more time, black girl Gotta be 12, sender You know I like your black hair Yeah, yeah, yeah Corremos las pistas con carros Mercedes Te moto encima, te llamo mi beat Me gusta tu pelo, tu culo está cream Tu cuerpo modelo, lo robo en tres Te llevo pa' casa, te pongo en la cama Después te lo como, yo te explote Stalin y yo caminamos en scene Hecho con las manos, estamos a team